Este sábado comienzan los juegos de vuelta de los play-offs de la Liga Águila. El Deportivo Pasto recibe a las 6 y 30 de la tarde la visita del América, y a las 8 y cuarto de la noche Nacional será local ante el Jaguares de Córdoba. El día domingo a las 5 y media de la tarde Millonario buscará ser semifinalista ante el Bucaramanga del Pecoso, en tanto que a las 7 y 30 de la noche el Cali visita el Medellín. En los partidos de ida, América y Pasto empataron 0 por 0, Nacional venció 1 por 3 al Jaguares, Millos y Bucaramanga igualaron 2 por 2, y el verde y blanco goleó 4 por 1 al Poderoso.